Vamos a alcanzar exactamente 15 minutos, 10 minutitos, mientras que tomen su cafecito y volvemos, mientras que estén tomando voy a ir explicando para irnos temprano porque todavía nos falta una barbaridad. Nos hemos demorado en dos temas que son vitales. De acá para adelante son más cortitos. Muy bien, acá muy fácil, rapidísimo. De acá para adelante son muy cortos los temas. No hay problema, vamos a terminar a tiempo. Lo que tenemos que saber es que hay dos neurotransmisores que influyen en la atención y en la memoria a corto plazo. La acetilcolina recuerda que es memoria a corto plazo. Si la neurona se degenera, por eso viene el Alzheimer, una de las teorías. La otra es que tú sabes que tu bacteria de acá de la boca va hacia el cerebro. Esa es la otra. La histamina a nivel cerebral es distinta a la histamina que se forma tanto a nivel de las células enteros como afines y en los mastocitos. ¿Ok? La que está arriba en el cerebro es un neurotransmisor. Que activa al receptor H1 y por lo tanto, primero controla cuánto de agua y cuánto de comida vas a tener. Segundo, estás atento. En la clase estás atento. En alerta, en vigilia. Ah, contribuye a eso. Entonces, si yo tomo antihistamínico, ya tú estás pensando. Voy a bloquear a estos receptores que tienen este efecto y por lo tanto te ceda. Entonces, ¿cuál es la reacción adversa de todos los antihistamínicos? Usted me dice, sin dudar, al efecto sedante. ¿Qué es eso? ¿Qué y lo demás? También producen, pero ese es el efecto real. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Simplemente bloquear receptores histaminérgicos de tipo 1. Se llama H1. Y escuchen. Mientras que esté ocupado el receptor histaminérgico por el antihistamínico, el efecto de la rinitis, el efecto de la intoxicación que tienes por alimento, medicamento, lo que sea, que esté involucrado la salida de histamina, estos de acá, estos receptores, no van a ser ocupados por histamina, entonces no hay reacción adversa. ¿Ok? No hay reacción de bochorno, no hay nada de eso. Cuando se metabolice el antihistamínico, ¿quién queda libre? Yo, que soy la histamina. Vuelvo a ocupar el receptor y te vuelvo a hacer el efecto histaminérgico. Entonces, ¿qué hay? Competencia entre el antihistamínico que está utilizando, ocupando los receptores, el histamínico, ¿ya? Ese viene a ser el efecto llamado el mecanismo de acción, ¿sí? Y la reacción adversa te la he puesto acá. Al bloquearme receptores histaminérgicos de acá, en estas áreas fundamentales del túbero mamilar, y es el que te dice, come, entonces queda libre esa partecita, y contribuyes a aumentar el apetito y además a sedarte, ¿sí? Ya, esos son los clásicos. Ahora te vas a aprender de memoria la lista. Aprenderte de memoria, si no, no hay problema. Acá te he dibujado la clorofedinamina, el primer y el ejemplo principal de los antihistamínicos de primera generación. Fíjate que ha cruzado con facilidad la barrera hematoencefálica y está dentro del cerebro bloqueando los receptores H1. Y tú quieres para el efecto periférico, no se entera. Pero esto es una reacción adversa. ¿Qué me aprendes? De la azatilina, acá te he puesto los nombres oficiales, el verdadero, no los comerciales que tú conoces. Carbinoxamina, la clorofedinamina, la difenidamina, porque se iban cambiando los grupos funcionales para encontrar el que no cruce barrera. Y todos cruzaron. Dimeirinato, meclicina, ciproectadina, hidroxacina, y sigo, la prometacina, sigo todavía, ¿no? Está lista. Pero acá te hago la diferencia. Este diminirinato no tiene efecto antihistamínico, porque esta área está relacionada directamente con el área, tú sabes, de la quimio-receptora del gatillo. Por eso es que evita las náuseas y los ovos. Y el gravol tú lo das, ya lo diste, ya hiciste ser un, ya has trabajado en la clínica, para las señoras que tienen náuseas y que están embarazadas. Es segura. Es uno de los medicamentos más seguros. Además, la ciproectadina, como estimula también el centro, estoy diciendo al costadito, este estimula, ¿no? El área fundamental del hambre. La ciproectadina no lo recetas tú para, como antihistamínico, para ningún caso de intoxicación. Lo utilizas con el nombrecito de trimetabol, para estimular el apetito. ¿Ve? Todas las áreas. Tú sabes que en el hipotálamo están 23 áreas. Todas se relacionan. Por eso que estimulan, disminuyen. Acá está el clemisol, que también, rápido te cuento, simplemente antiguamente se pensaba que como la penicilina generaba alergias, se pensaba que era por una reacción histaminérgica, después se supuso que era inmunológica, se asoció el clemisol con la penicilina y sale la famosa penicilina clemisol, pues. Y no tiene el efecto. Prolongó el efecto. Bueno, prolongó, pero no tiene el efecto antihistamínico. La prometasina salió para este fin, pero tiene mayor efecto sedante. Por eso que en la antigüedad, los anestesiólogos lo utilizaron para ese fin. Ya por el efecto sedante. Actualmente no lo vas a hacer. Solo te lo cuento para la historia y para que sepas que en los exámenes se preguntan eso. ¿Qué antihistamínico se podría usar? Tú para cuando mandas al niñito a hacerte un... de 12 años, 13 años, quieres hacerse una tomografía, ¿qué le pones? Un antihistamínico para que vaya a ser adicto, tranquilo. Otro le ponen diacepam. Igual entonces acá. Te he vuelto a poner aquí la historia. No necesito los parámetros, pero para mí me importa. Como toditos son básicos, cruzan barreras hematoencefálicas. Van a llegar a la leche, van a llegar al niño. ¿Ok? Eso es lo que tienes que saber. Cruzan toditos barreras hematoencefálicas. Todas las glándulas mamarias. Va a la placenta, porque son básicos. Para eso me ayuda este grafitito. Segundo dato, para que nunca falles en interacciones, porque te va a presionar. Si vas a ser pediatra, la mamá te presiona. Doctora, fíjese, ya te vas con la, tienes la eritromicina, y tú, y quiere la señora que le des algo para el noquito. Y te influye, y tú le das cualquiera de estos, clemastina, probestatina, le das la clofenamina, y luego tienes el efecto nocivo. ¿Qué es? Inhibidor de la cibopi 3A4, que metaboliza macrólino, macrólino, y generas cariotoxía. En otros países, acá lamentable, o por suerte no está, no lo tenemos. Pero no es bueno hacerse presionar por la mamá. A veces coméntese la ropa, dice, pero si yo no la doy, se lo va a dar el otro colega. Para eso. Y volumen de distribución, yo te he dicho bien claro, solamente para que sepa que la molécula, como es básica, tiene alto volumen de distribución, es altamente lipofílica. ¿De acuerdo? Y el tiempo de vida media para que tú veas que el antihistamínico mira bien. Por eso viene de 10 miligramos, va hasta uno. Y lo que son prolongados, que vamos a mirar de segunda y tercera generación, es todavía 2.5 miligramos, ¿de acuerdo? 2.5 miligramos recetas. Y no tiene nada que ver, porque no hay potencia, no, por el efecto que es mayor, nada más. Lo de segunda y tercera generación, se supone que toditos ahora son fármacos de diseño exclusivos. Observa acá, esta proteína. Esta es la famosa glicoproteína P, o simplemente, como se trajo del tumor, el MDR, los famosos, los gencitos, que estuvieron aquí, que son las drogas, por eso se dice proteína drogoresistente, porque en el cáncer se demostró que existen activas estas, el fármaco que llega, no penetra al tumor, porque estas proteínas lo estornan. Y se fue en el primer estudio. Lo hemos encontrado a nivel, ya dije ya, en el efecto primer paso que hace pasada, a nivel intestinal. Ahí está la glicoproteína, que evita el ingreso. La otra se ha encontrado acá, en el vaso sanguíneo cerebral, que evita, fíjate, te he dibujado en este caso la cetiricina, aquí. Esta, se supone que es de diseño, ingresa acá, quiere pasar la membrana, y la proteína esta lo estorna. Evita que pase hasta el sistema nervioso, por eso me encuentro en mi dibujito. Fíjate mi dibujito curioso acá. Yo he puesto acá la clorfenamina, bronfediamina, pirilamina, prometacina, y pasa. En cambio acá, no pasa, porque se supone que esto lo reconoce, y lo estorna. Ahora hay un problemita, de un alumno mío, en medicina. Tomaba su cetiricina, y luego de la clase me dice, me acerque, profe, yo tengo este problemita, y yo tomo esto, y tengo, estoy permanentemente sedado, y usted ha dicho que no es sedante. No, me preocupé, entonces ya, tómate el original, y le dije, el CIRTEX, el original, porque sospeché en ese momento que era el genérico. A la otra clase, se me acercó y me dijo, profe, igual, ¿sí? Igual, ya, de ahí que le hago su gencito, y el TIR activo el cigüepe, metrolizador, rápido, y ojo, esta proteína no lo reconoce, ¿ves? son distintos tus pacientes. Ahora, se me corrió este de acá, por favor, como están en clase ahora, en vivo, hasta mi sol, y la terfenadina son los cardiotóxicos, son los más cardiotóxicos, por eso que, en el caso de ellos, en la terfenadina, se retiró, pero la terfenadina, se metaboliza, en, fexofenadina, se metaboliza, en fexofenadina, ¿dónde? En tu hígado, ¿ok? El laboratorio lo sacó, usted no ha conocido el TELDANE, y mira con qué nombrecito vuelve, y se considera tercera generación, fexofenadina, nombre comercial, ¿cómo se llama? Alegra. Entonces yo le digo a mis alumnos, Alegra que volví, no me fui, y dice de patente, ¿cómo hacer de patente si él se metaboliza? Y el laboratorio lo sabe, entonces ya no es cardiotóxico, porque se supone, entre comillas, que ya no es metabolizado. Evastina, cetiricina, acribastina, telemastina, lortidina, mezquitina, todos ellos, todos ellos en una generación, y hay dos, que le estoy poniendo acá, y una tres, una tercera, pónganle aquí, la levocetiricina, le pongan la palabra levocetiricina, pero acá, aquí, en esta, para la tercera, levocetiricina, que es la forma, pongan entre paréntesis, una mezcla racémica, que la activa, ¿ya? Es de tercera generación, y luego, desloratadina, que viene el metabolito de la loratadina, y la fexofenadina, que viene del metabolito de la terfenadina, y estos se consideran de tercera generación, las dosis son muy chiquitas aquí, ¿no? Metabolismo, y inmediatamente, para que veas la interacción, por eso es importante que usted lo sepa, ¿ve? Todito se metabolizan por el CIGUEPI 3A4, como si fuesen, igualito de la familia de los anticonceptivos, ¿de acuerdo? Ya. Pero, si yo doy, dosis de terfenadina, hasta mi solo, o, estoy tomando con el juguito, con el juguito, de la papaya, la naranja, y no me estás haciendo caso, desde la clase 1, te dije, solo agua, 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 ¿qué vas a hacer? Vas a inhibir al CIGUEPI 3A4, por lo tanto, vas a incrementar mayor la cantidad del fármaco, y puedes llegar a tener este problema, el torsor de point, o, simplemente, una toxicidad muy severa, que puede llevar a una cubeta, o de repente a una riña, dependiendo de cada paciente, en el país no lo tenemos, el ejemplo clásico que estoy poniendo acá, es americano, el jugo de pomelo, la naranja, no naranja, porque si no, nadie ingerina, y te dije, ni el jugo de uva, la segunda, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener, siempre, la literatura internacional nos ayuda, porque nosotros, no tenemos estas cositas, ¿ah? Es decir, y sería bueno que me llames cuando ingreses, yo te hago todo esto, todo el genotipo del otro lado, y hasta ahorita lo estoy haciendo gratis, ¿ah? Lo hacemos para tu paciente, y vamos implementando la medicina de precisión, en tu país, en tu Perú, lista, completa entonces, evastina, cetiricina, levocatina, en memoria de segundo, segunda generación, tercera generación, solamente tres hay, ¿no es cierto? De la hortarina, la flexofenadina, y la levocetericina, por favor, tienes que grabarlo, porque si no, vamos a tener dificultad para dar examen, tiempo de vida media, larga, toditos, estos se dan por eso una sola vez al día, para los que van a ser pediatras, a mí me ha ido muy bien, mis hijos, nunca han tomado ningún antibiótico, durante toda su etapa de viñez, solamente de la hortarina, para su tosecita, por ahí, una cosita así, porque me lo recitaba el doctor Manrique, pediatra excelente, nunca entró a un cuadro de diálogo, él decía, un buen médico, pediatra, no es aquel que lleva a su niño a la neumonía, porque en tres días se va a la neumonía, él decía, no va al colegio, su hortarina cuando se requiera, y su agüita con miel, miren, nada de la teoría de, de que estamos dando de cosas, si usted y le estamos dando, mucosolván, estamos dando, bromexil, puro cuento, ya, entonces acá está la otra de la familia, tercera generación, para que usted vea, todos ellos no son sedantes, ni aumentan el apetito, entre comillas, como le he contado la historia, de uno de los muchachos, que si le pasa, que preguntan, el mecanismo de acción de los antihistamínicos, ya te lo expliqué, bloquean receptores histaminérgicos, por lo tanto, mientras que están activos, no va a haber activación de la histamina sobre el receptor, cuando se metabolizan, inmediatamente viene el antihistamina, la histamina y activa el receptor, por eso hay una competición de receptor, por el receptor de histamina, entre la histamina y el antihistamina, que puede ser la otra, por eso acá han puesto la respuesta, competencia, que fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica, lo de segundo y tercera generación, y la listita en la cabecita, la cribastina, nevastina, cetiricina, y metes el concepto de las dos últimas, ¿no? De la oraterina, la fexofenadina, el primo hermano, la cetiricina activa, la levocetericina, ¿ya? Acá te han puesto, por ejemplo, las dos cardiotóxicas, en otro año, ¿cuál es el antihistamina? De primera generación, y tienes que aprender, primera generación, ya hemos visto, ¿no? La clorferamina, la cabeza, la bronferinamina, la pirilamina, la prometacina, que tiene que estar en tu cabecita, si no, no puedes dar el examen, ¿y cuál es el siguiente centenar? ¿Cómo has utilizado en medicación preadestésica? Cuidado, no vayas a poner eso, ¿te acuerdas esto de que has estudiado y lo hagas en los anestesiólogos? No, 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 es que es para examen por historia, la prometacina se usa, ¿ya? Por el efecto más herante, acuérdate ahora, utilizas la clorferinamina, ¿ya? Vamos a mirar ahora los glucocorticoides desde el punto de vista no sistémico, los ininatorios, ¿ya? Los sistémicos, tú lo conoces, que tienen todas las reacciones adversas, conocidas, pero este se supone que son solamente en el caso de la beclometasona, la fluminosolida, la trienzonolona, que había por vía intramuscular, todos estos tienen efecto de primer paso, al tener efecto de primer paso, entonces por vía oral no tiene actividad, tienen que ser inhalatorias, ¿ya? Entonces, a pesar de tener el efecto que es presistémico, no tendría utilidad, ¿no es cierto? Pero, lo tiene. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Está escrito todo acá, escúcheme nada más lo que voy a hablar en un segundo, vamos a hablar rapidito. El ácido alquidónico ya sabe cómo se va a liberar que está en la membrana interna del retículo endoplasmático, no lo que está afuera, ¿no? De la célula. Entonces, por acción de la fosfolipasa C y D, ¿no? Están las dos rutitas. Al romper el PIC2, que está unido del ácido alquidónico, puede ser por acción de esta enzima, la fosfolipasa C. Entonces, me jalo la colita del diacilglicerol con el ácido alquidónico y además, además, el IP3, ¿ok? Luego de ahí, esta tiene dos enzimas, el daclipasa y la axinasa. Si actúa la daclipasa, inmediatamente se lo metaboliza el glicerol. Pero, si actúa la daclipasa, miren lo que hace, lo convierte en el ácido fosfatídico, o sea, le va cortando las cadenitas y ya va quedando el ácido fosfatídico en donde se encuentra el ácido alquidónico que está mirando acá. Y luego, el ácido fosfatídico tiene una enzima específica que lo reconoce, que la fosfolipasa a dos. Le corta la colita, ya te enseñé hace un ratito, y genero el liso PAF, que se convierta en PAF, el factor de actividad de plaquetas. Y me queda libre el ácido alquidónico. Ya te lo liberé. Y el ácido alquidónico comienza a generar leucotrienos, que es activo para generar el problema de la broncoconstitucción, cerrarte y cerrarte el cuadro de ácido. Por eso estamos ahí. El efecto antiinflamatorio, ¿cómo lo controlo? Inhibiéndome entonces a la fosfolipasa a dos. ¿Ya? ¿Cómo? Lo puse aquí. No está. Ya te cuento entonces. Rapidito. El glucocorticoide llega al núcleo mediante una, un, su receptor. El receptor del glucocorticoide está en el citoplasma. Forma un dímero, separo las chaperonas, ingresa las proteínas de choque, ingresa al núcleo, y en el núcleo comienzo a sintetizar unas proteínas especiales, que se llama la anexina. La anexina, acá está escrito, la anexina es la que inhibe en realidad a la fosfolipasa 2. Tú puedes acordarte en forma inespecífica que el glucocorticoide inhibe a la, a la fosfolipasa 2 o si quieres ser más específico y dices, al sintetizar el glucocorticoide a la anexina, la anexina es la proteína que inhibe la fosfolipasa 2. Entonces, al inhibirme la fosfolipasa 2, ¿qué estoy haciendo? Evitar que el ácido araquidónico salga de la membrana y por lo tanto no haya procesos de inflamatorio por el efecto de los leucotrienos. ¿Sí? Ya, entonces hay leucotrienos CD4, CD4, y hay varios tipos que actúan sobre el receptor del sistema inhibe leucotrieno de tipo 1. Y este es el otro, que también lo sabes, cuando tú das glucocorticoides te quedas sin defensa, siempre te dicen, no se afecta el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque vas a inhibir todo esto. Las citocinas TH2, entonces no hay los linfocitos adecuados para que no haya reclutamiento de inmunoglobulinas de tipo U. La síntesis de la citocina de tipo del 1 al 14, en este caso solamente es el 5 porque el 6 está aplicándose en la diabetes, por lo tanto, no hay reclutamiento de macrófago, o toda esa cosa, entonces disminuyes el efecto de la producción infecciosa e inflamatoria, pero también disminuyes el efecto inmunológico. Por ahí tienes un problemita de esa naturaleza, ¿no? Entonces, son ventajas y desventajas que tienes con un paciente asmático con glucocorticoides. Y además, te voy diciendo una vez, al sintetizar, no solamente anexina, que es una proteína, también se ha demostrado que puede sintetizar, inducir la producción de los receptores beta 2. De ahí, ¿qué tú utilizas? El glucocorticoides, que es el hipropionato de B-clometasona, más salbutamol, para que el salbutamol actúe sobre sus receptores beta y haga broncodilatación. ¿Quieres? Y estoy disminuyendo además el reclutamiento del proceso inflamatorio y estoy evitando la producción de leucotrienos. De ahí, vienen las dos asociaciones adecuadas. Se supone, se supone que este, al ser niñalado, no debe ser metabolizado a nivel del hígado. Pero hay una pequeña fracción siempre que se nos escapa. ¿Por qué? Porque la mamá hace así, pues, tú le dices, dele un pulso y ahora nada más, ve que su paciente, su niñito está con alma, le da dos. Si ya yo me supero los 200 microgramos, me estoy llegando a 500, estoy cuidando como si fuese un glucocorticoide, sistémico y veo los efectos sistémicos. Por eso hay que orientarla correctamente. Si no, tienes complicaciones. Acá está la explicación porque siempre va a ser inhalatorio, no puede ser por vía oral porque mire, la biodiversidad, poquito. Ya te dije en la clase 1, si un fármaco no supera el 50% de biodiversidad, no tiene efecto por vía oral. ¿Ya? ¿Cuál es la reacción frecuente? Hazme esto, por favor, esto, la candidiasis, eso es lo que va a haber. ¿Ya? Eso es lo que hay por vía inhalatoria. Entonces, para evitar, hay dos formas, algunos promueven que inmediatamente de hacerse los PUC, se enjuague la boquita el niño o el paciente que de todo esté inhalándose y además, cada fin de semana, dependiendo cómo está, con un bicarbonato se puede lavar para evitar la afloración de la cándida albícasa. Lo que no, lo que no vas a poder es con la difonía. Tú sabes que las cuerdas se van a tensar, el glucocorio genera eso, o tensa. Entonces, no hay forma de evitarlo eso. En la torre fleja o la broncoconstricción, mira, que te puede generar eso, se comprobó, no era el glucocorticoide, por favor, sino al impelente, porque tienes que tener quien propulsa, quien propulsa el glucocorticoide. Todos los derivados de las moléculas trifluoradas. Entonces, ese es el causante de generarte esto, no es el glucocorticoide. ¿Ya? No es sencillo. Entonces, es el repelente que tiene que impulsar el polvito que está abajo, se junta con el líquido y salga lo puf. Está en polvito más el líquido. Presión, se junta y sale. Y influye mucho también el tamaño, el tamaño de la molécula. Cuatro puf. Por favor, ya tienes este problema, estás haciendo los 400, los 500 que estás tomando por vía horaria. Entonces, acá, antes se discutía para ver las potencias, ahora no, todo esto está calculado de las dosis. Antes tenía que decir, declometación a 200 microgramos va a equivaler exactamente a 400 de triansinolona. Tenía que hacer la relación, la proporción. Ahora no, ya viene diseñado exactamente, tú no estás preocupando de cuánto hacer el cálculo. Va directamente un puf, 200, un puf, 100, un puf, 500, un puf, 400, se acabó. Dos, la dosis total. Y aquí, para que veas las reacciones sistémicas, que ya, solamente recordar lo que usted ya sabe. Vamos a generar la inmunosupresión, vamos a generar las lesiones que de las, las heridas y todo eso, tardíamente se van a formar porque no hay formación de nuevas células de colágeno, también influye ahí. La dulce de la gástrica se da por dos motivos, la uno, porque la molécula no era neutra, es ácida. Segundo, este de acá, es porque va a aumentar, es un juego adverso que te hace, que aumenta la producción de calcio, o sea, salida de calcio para que se active a través de la bomba de protones el ácido clorhídrico. Y si usted ha visto la otra. Entonces, por ese ladito hay que tener cuidado la dulce. Directamente, porque molécula ácida no es neutra y segundo, porque incrementa el ácido clorhídrico. Al liberarse el calcio, activo la bomba de protones. Y tú sabes esto de acá, pues, ¿no? De toda manera se afecta, pues, al liberarse el calcio, se mueve consumiendo para otro efecto y no tengo calcio en los huesos. Entonces, contribuye a este problema de la osteoporosis. Y lo más grave, ya usted sabe, pues, ¿no? Lo más grave que puede llegar en el caso de los consumos por largo tiempo pacientes asmáticos. Yo ya no veo la calita semiluna, ¿se acuerdan ustedes? Ah, la jibita, eso, ya no se ve, ¿no? Pero hay que siempre cuidar. Este era una, una, siempre un problema grave de, que siempre se discutió. ¿Qué pasaba con el tamaño del niño, ¿no? Un centímetro. En este tiempo ya no, que se pierde un centímetro, estamos mal. En mi generación, en los 80, me dieron un metro setenta, un uno setenta y cinco era un gigante. Ahora, un uno setenta y cinco es un enano. Por eso que yo me he vuelto un piolín de un metro setenta, porque va, cuando llega a los cuarenta años, va cayendo un centímetro menos, porque es por la columna. Por eso uno tiene que andar parado, no hay que saberlo, y para, muchachos, van a andar. ¿Cómo vas a llegar a los cuarenta años? ¿Ah? ¿Por qué daño? ¿De acuerdo? Entonces, no, por eso que usted le pega a la policía. Y me pongo al lado de la policía, está chiquito así. No puede ser. Nuestra policía tiene que ser de un metro noventa para arriba. Hay que estimular a los chicos que sean un metro noventa, sean policías, para darle respeto, pues. Si no, acá, mis amigas, me sacaron que sea un metro cuarenta y le pega al policía. No puede ser. Esto es importante, la hiperglicemia. Este es otro dato, los glucocorticoides. Por eso que también disminuye la memoria, porque no hay glucosa para mantenerse activo. Aumenta la, esto no se sabe por qué razón, pero se han incrementado los triglicéridos. Todo esto de acá que estamos hablando es por efectos sistémicos, solo el efecto no sistémico es a nivel bucal, cuerdas, bucales y la cándida que se puede evitar. A nivel central es importantísimo, se ha encontrado cantidad, por favor, esto den importancia, se ha encontrado cantidad de receptores de glucocorticoides que te puede llevar a la euforia primero, luego a la psicosis también llamada tóxica. ¿Ya? hay depresión, puede haber ansiedad, por eso son decímiles por aquí, ¿no? Y estas son predisposiciones de cada uno de nosotros, no a todos les sucede. Y hay pacientes que son diabéticos, hay que educarlos a ellos, porque dicen, estoy con diabetes, me voy a operar de los ojos, pero si sigues comiendo lo mismo. De nada, así es. Este es el otro problema de la insuidad, ya tú sabes que, porque como hay cantidad de glucocorticoides, entonces la glándula suprarrenal piensa que hay, entonces involuciona él, ¿no? Entonces podemos tener problemas de esa naturaleza. Y este es el más conocido del síndrome de Cushing, siempre lo hemos explicado y lo sabe usted. Este es un poquito para que vea que no hay, si hablamos del punto de vista de los glucocorticoides inhalatorios del día, no debería haber interacción, pero si estoy hablando de sistémico, sí voy a tener el efecto. Y acá está la explicación por qué puede disminuirse los efectos de los hipoglicemiantes y en el caso de las insulinas, por qué pueden potenciar los efectos de los diuréticos, sobre todo de potasio. Acá, este es importante que también tengas cuidado porque como estos son inductores enzimáticos, puedes inducir el metabolismo de los otros fármacos, entonces vas a tener la potencia o el efecto terapéutico disminuido, ¿ya? Son inductores enzimáticos que son inhibidores enzimáticos que les he dicho de las dos familias, ¿ya? Y nunca con antidiarrérico, acá solamente está con el ejemplo del glucocorticoide, pero en realidad la colestrinamina y el colestipol son unas moléculas poliméricas que cualquier fármacos lo cacta y no lo deja absorber, ¿ya? El objetivo es que siempre se den medicamentos alejados de los otros. Este es un examen muy pasado, uno de los primeros que se tomó la preguntita y se debe a que hay gran cantidad de receptores glucocorticoides, te puede llevar delirio, te puede ir a la euforia, te puede ser a un cuadro de hipomanía, puede ser depresión, pues la respuesta aquí es todas. Gracias.